Buenas amigo, otro día más de buenos datos, aquí te orientamos de forma gratuita, en los animalitos que tienen más posibilidad de salir hoy, estos datos son válidos para Venezuela y ahora para República Dominicana. Síguenos y entérate día a día de los datos más calientes de KJ el número 1. Ahora estos datos también son válidos para el sorteo de loto activo, que se realiza para los amigos del bello país de República Dominicana, pendientes. A partir de hoy vamos a empezar a dar datos para el sorteo de la RUCA. ¿Qué es la RUCA? Es una lotería nueva que realiza sorteos diarios, solo de terminales, dos dígitos, y paga 7 mil por cada 100 apostados, adicional paga a la aproximación un número para arriba uno para abajo, desde ya KJ empezó a llevar un registro y una estadística, con los resultados y las probabilidades, para llevarles los mejores datos de este sorteo nuevo, aparte ya abrimos la nueva afiliación de la RUCA, para los que quieran recibir el NUENDO especial, que es el más fijo del día, en esta afiliación especial, te vamos a dar un solo terminal para que lo juegues duro y busque ganar mucho dinero, escríbenos al whatsapp más 58 412 721 38 18, ahí te vamos a dar detalles de la afiliación, ya esta semana hemos agarrado tres terminales, pendientes aquí te dejo dos regalos, ojo el más fijo del día solo se los doy a los afiliados ok. Aquí te dejamos hoy, los animalitos que escogió el sultán KJ, para que los juegues y te ganes un dinero extra, recuerda los tres más fijos del día se los damos sol o a los afiliados a mis planes semanales. Pendientes. Presten atención, si no están suscritos a mi canal, suscríbete porque el día viernes entre todos los suscritos, vamos a rifar una semana de afiliación del plan con todo. Y también un parley de regalo de 5 logros conformado. Como siempre el especial, el que más recomienda jugar KJ, para hoy. ¡Gracias!